Buenas a todos, yo soy Momo y hoy os traigo lo que serían noticias relacionadas con el leaf action que van a hacer de Tokyo Ghoul. Antes que nada tengo que decir y recordaros que si estás suscrito en el canal tenéis que tocar la campanilla para que se os notifiquen todos mis vídeos y poder estar al loro de lo que subo y de lo que no subo. Una vez dicho esto, decir que este leaf action de Tokyo Ghoul se va a llevar en los cines japoneses el día 29 de julio de este mismo año y cuando tenga por ejemplo que encuentre la película por internet, lo que sea, ya os voy a avisar y todo, igual que hice con la película de Deep North. Una vez dicho esto, tengo que decir que este leaf action de Tokyo Ghoul está basado en lo que sería el anime y el manga que lleva el mismo nombre, Tokyo Ghoul. Ahora hay el Tokyo Ghoul y luego hicieron esta secuela que es el Tokyo Ghoul. Entonces, tanto uno como el otro, su creador es Sui Ishida y la verdad, si hablamos de lo que serían los personajes que salen en este leaf action, no son para nada diferentes del anime y del manga. Tienen los mismos rasgos y el personaje principal, Ken Kaneki o Kaneki Ken como lo quieres llamar, ya cuando ves al actor que ya interpreta este personaje, ves directamente a Ken y la verdad es un punto a favor, ya que todos los personajes tienen rasgos del anime y del manga y no tienen rasgos así como esos diferentes que dices no se parece en nada y nos enfadamos y decimos esto es una mierda porque si ya los personajes no son igual que el anime o el manga, ya tú no lo miras a gusto o al menos yo lo que yo pienso. ¿De qué trata lo que sería Tokyo Ghoul para aquellos que a lo mejor no hayan leído Tokyo Ghoul o Tokyo Ghoul Red? Estamos en un mundo que hay unos seres que son nombrados Ghouls. Entonces estos Ghouls se van a alimentar de carne humana y hay una policía que está persiguiéndolos. Entonces en este mundo se encuentra nuestro personaje principal Ken Kaneki o Kaneki Ken, como lo querías llamar. Hay gente que lo dice Kaneki Ken, otros Ken Kaneki, o sea, lo digo de las dos maneras porque así los dos lados estén bien. Entonces una vez este chico va a una cafetería normalmente y se encuentra con una chica llamada Rise. Esta chica Rise será muy importante a lo largo de la historia ya que tiene la llave del misterio que no voy a decir y lo que va a hacer es que este personaje, Ken Kaneki, se encuentre con bastante dificultad ya que se va a encontrar con una cosa que no os puedo decir pero que le va a cambiar completamente la vida hasta el punto de querer suicidarse o al menos intentarlo. Tengo que decir que lo que sería el live action de Tokyo Ghoul han puesto lo que sería los pósters. El primer póster que pusieron me encantó, la verdad estaba muy chulo, pero el segundo que pusieron ha habido mucha polémica, mucha polémica diciendo que no les gustaba o que era muy raro. A mí me han gustado los dos igualmente, o sea, os lo voy a poner por aquí los dos, lo que tenía ningún tipo de problema. También sacaron lo que sería el trailer para que nosotros podamos ver a ver cómo estaba montado y para poder deleitarnos con los personajes o con alguna escena en concreto. Entonces una vez dicho esto tengo que decir que si os gusta Tokyo Ghoul Rei o Tokyo Ghoul, o sea Tokyo Ghoul, dejámonos ahí. Deis bastantes likes porque si dais muchos likes entenderé que os gusta mucho Tokyo Ghoul y os voy a traer la reseña sin ningún tipo de problema. Igualmente también os voy a decir pues dónde comprarlo o dónde poder conseguir los cofres, pero eso de los cofres ya lo comenté en otro vídeo pero también lo puedo volver a comentar. Entonces si tienes cualquier tipo de comentario o alguna pregunta realizada con el mundo otaku o quieres que lleve algún anime, algún manga o algún dorama, me lo dejas aquí abajo en los comentarios. Si por ejemplo os gusta Tokyo Ghoul también, si queréis, me lo dejáis aquí en los comentarios y si aún no estás suscrito en el canal, suscríbete. Si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!